Científicos de una investigación liderada por el astrónomo Shang-Chi Yu de la Universidad de Edimburgo descubrieron que tanto las galaxias con estallido en el universo temprano como las regiones de formación estelar en una galaxia cercana tienen una proporción mayor de estrellas masivas que en galaxias más tranquilas. Los resultados de las observaciones que se hicieron mediante el telescopio ALMA y BTL desafían las ideas actuales acerca de cómo evolucionaron las galaxias. Esto cambia la comprensión de la historia cósmica de la formación estelar y los elementos químicos. Las Starburst son galaxias que están experimentando un episodio de formación estelar intenso. Las estrellas masivas de estas galaxias generan radiaciones ionizantes, corrientes estelares y explosiones de supernova que influyen en la evolución química y dinámica del medio que les rodea. Para los astrónomos, es importante conocer las proporciones de las estrellas de diferentes masas que se forman en las galaxias. Es la base para comprender la formación y evolución de las galaxias en la historia del universo. Notimex